Llena mi habitación Hazlo ahora Cerraré la puerta Y en lo secreto me verás No vine hoy aquí Por recompensas Vine por el placer De estar solo en tu presencia Pues no hay lugar Que se compare Donde a solas puedo adorarte Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Llena mi habitación Hazlo ahora En mi lugar Cerraré la puerta Con un día a solas puedo adorarte No hay lugar Que se compare En mi lugar En mi lugar En mi lugar secreto No hay lugar Que se compare En mi lugar Donde a solas puedo adorarte Donde a solas puedo adorarte Tú conoces Tú conoces Todos mis secretos Lo que el Señor Me lo entregó El amor El perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que se iguale a tu mirada En mi lugar Que se iguale a tu mirada En mi lugar La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar No hay lugar que se compare No hay don de acción No hay don de acción No hay lugar que se compare No hay don de acción No hay fermi No hay罪 en ti Espiritu amado Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Puedo exponerme tal cual soy Sin temor, sin limitaciones, sin pecado Puedo ser yo mismo Tú no me juzgas, no me rechazas Oh, 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 oh Oh, oh, oh Muchos van buscando su destino Y aunque yo estuve perdido Encontré mi lugar secreto Donde soy libre, donde soy renovado Donde soy pleno por la presencia del Espíritu Oh, 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 oh No me falta nada, estoy completo Él lo llena todo en mí No puedo más todo a Él Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tú conoces, tú conoces todo Oh, 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 oh Nada es igual a ti Nada es igual a ti Poderoso, poderoso Magnífico, magnífico Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Él en ti creyó Aleluya Oh, oh, oh Oh, yeah, yeah, yeah Magnífico Dios Oh, Padre rosa Magnífico Dios Nos reunimos a adorarte Nos reunimos a adorarte Derramamos el perfume a su ti Derramamos nuestra adoración a ti Oh, oh Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que es igual de tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Oh, oh, oh Oh, oh, oh Viniste a mi casa Me visitaste Disfruté tu presencia Me cautivaste No quiero que te vayas Yo quiero que te quedes Yo he preparado un aposento para ti Mi amado Mi amado Mi amado Yo soy la tsunamita Que te dice Vive aquí Mi amado Mi amado Oh, 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 oh Y todo lo que ves Lo he preparado para ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lo he preparado para ti Veniste a mi casa Me visitaste Disfruté tu presencia Me cautivaste Me cautivaste No quiero que te vayas Yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Mi amado Mi amado Yo soy la tsunamita Que te dice Vive aquí Vive aquí conmigo Mi amado Mi amado En todo lo que ves Lo he preparado para ti Mi amado Mi amado Mi amado Yo soy la tsunamita Que te dice Vive aquí Vive aquí conmigo Mi amado Mi amado En todo lo que ves Lo he preparado para ti Mi amado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste No importa lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra y otra vez Y otra vez Y otra y otra vez Oh, 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 oh Lo amado de mi alma Amado de mi alma Mi amado Yo soy la Tsunamita que te dice vive aquí Vive aquí conmigo Mi amado Mi amado Mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti No importa lo que tú esperas No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo No importa lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo No importa lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Tu presencia vale mucho más No importa lo que cueste Y otra y otra y otra vez Y otra y otra y otra vez Eternamente, eternamente El amado de mi alma, el amado de mi alma Está en este lugar No importa cuánto cueste El amado de mi alma está aquí No hay nada en este mundo Que se iguale a ti Es algo de lo que no puedo resistir Cuando estoy ante ti Tengo que ser un aposento santo El lugar de encuentro Yo soy tu morada celestial en la tierra No importa lo que otros digan No importa mi reputación Pues tu Señor estás conmigo Somos aposentos, santos apartados para Él Donde el cielo puede morar en la tierra Somos su aposento santo, santo, santo Esta mujer llamada la Tsunamita tomó la mejor decisión de su vida Traer a su casa la presencia de Dios Porque cuando la presencia de Dios entra a un lugar Lo seco tiene que reverdecer Lo que se cayó tiene que levantarse Cuando la presencia llega a una casa La familia tiene que restaurarse Y hoy en esta hora Y hoy en esta hora así como la mujer Tsunamita Cuando trajo la presencia a su casa Vio un hijo, vio un hijo Así tu familia verá un milagro extraordinario Desde el día de hoy Y cuando ese hijo murió Lo llevó al aposento Y cuando entonces estaba en el aposento Ahí resucitó Ahí resucitó Hoy Dios te trajo para resucitarte en este aposento Cosas grandes pasan en el aposento Levanta tu mano al cielo En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré Me levantaré En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré En tu aposento resucitaré No importa lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale Solo quiero estar contigo No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Vuelvo a tu aposento Solo quiero estar contigo A nuestro lugar de encuentro Nuestra morada Ahí yo quiero estar Ahí yo quiero estar Ahí yo quiero estar contigo Contigo Contigo, contigo amada Aquí yo quiero estar 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 ¡Aquí yo no sé si te haré! ¡Aquí yo quiero estar! Mi amado, mi amado Yo soy la tsunamista que te vi y se vive aquí Cántalo fuerte Mi amado, mi amado Todo lo que eres lo he preparado para ti Señor Mi amado, mi amado Yo soy la tsunamista que te vi y se vive aquí Que te vi y se vive en mi casa Mi amado, mi amado Todo lo que eres lo he preparado para ti Señor Levanta tus manos, levanta tus manos al cielo su gloria No importa lo que cueste, no importa lo que cueste Tu presencia vale mucho más Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra y otra Cueste, no importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Cuando digo que soy un perdedor Tú me respondes que soy más que vencedor Tú me respondes que soy más que vencedor Cuando pienso que no tengo valor Tú me recuerdas que moriste por amor Tengo fe para creer En lo que vendrá En lo que ya fue Tengo fe para creer Hoy camino confiado, Cristo ha ganado Hoy labio del cielo para mí Cuando caigo y siento desmayar Vienes con fuerzas, quitas la debilidad Y si el mundo decide no creer Yeah Amor más fuerza, gritaremos Tengo fe Tengo fe para creer En lo que vendrá En lo que ya fue Tengo fe para creer Hoy camino confiado, Cristo ha ganado Hoy camino confiado, Cristo ha ganado Hoy labio del cielo para mí Tengo fe para creer En lo que vendrá En lo que ya fue Tengo fe para creer Hoy camino confiado, Cristo ha ganado Hoy labio del cielo para mí Oooo Oooo Hoy camino confiado, Cristo ha ganado El avión en el cielo para mí Tengo fe para creer En lo que vendrá, en lo que ya fue Tengo fe para creer Hoy camino confiado, Cristo ha ganado El avión en el cielo para mí Tengo fe para creer En lo que vendrá, en lo que ya fue Tengo fe para creer Hoy camino confiado, Cristo ha ganado El avión en el cielo para mí Tengo fe Tengo fe Hoy camino confiado, Cristo ha ganado El avión en el cielo para mí Hoy camino confiado, Cristo ha ganado El avión en el cielo para mí Hoy camino confiado, Cristo ha ganado 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 No soy huérfano, tengo a tu Espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy, completo estoy Vamos, declara esta verdad No soy huérfano, tengo a tu Espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy, completo estoy Cántalo conmigo en esta noche Despodo de mí el calzado de angustia Me adentro en el hogar de aguas profundas Gemidos indecibles brotan, te llaman Tú me llamaste al encuentro perfecto Pusiste en mis manos, tu gloria es mi herencia Tu sangre, tu sangre fluye por mis venas Eres Padre, eres Padre Cree esta verdad y ahora dilo, no soy huérfano No soy huérfano, tengo a tu Espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy, completo estoy No soy huérfano, no soy huérfano No soy huérfano, tengo a tu Espíritu No soy huérfano, tengo a tu Espíritu Llevo la muestra de tu amor Llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy, nuevo soy, completo estoy Espíritu Santo, revelanos al Padre Espíritu Santo, revelanos al Padre Yo soy tu Hijo Vamos que se escuchen las voces Y tú eres mi Padre Yo soy tu Hijo Y tú eres mi Padre Yo soy tu Hijo Y tú eres mi Padre Yo soy tu Hijo Y tú eres mi Padre No soy huérfano, tengo a tu Espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy, completo estoy Completo estoy Completo estoy No soy huérfano, tengo a tu Espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy, completo estoy Completo estoy Completo estoy Uh 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 ¿Quién quiere el abrazo del Padre en esta noche? El Padre que derrota la orfandad El Padre que destruye el miedo El Padre que da abrigo y protección a los hijos Aun cuando todos se van, el Padre siempre permanece Amén Aunque soledad vino a atacarme Vino a robarme tu paternidad Me ha sostenido Ya no tengo miedo Y hoy corremos hacia ti Porque en ti hallamos descanso Hallamos paz y seguridad Hoy corremos hacia ti Porque tú no nos fallarás Y aunque Padre y Madre me dejaré Tú no me dejarás Por siempre estaré seguro Hoy se rompe la esclavitud El miedo a la soledad Hoy caen caderas Hoy se rompe toda esclavitud al pecado Hoy se rompe toda esclavitud a la orfandad Toda esclavitud al miedo A vicios, a recuerdos Es destruido por el poder de la palabra de Dios En el nombre de Jesús Así que vamos Cantemos juntos Ya somos hijos de Dios Yo soy tu Hijo Y tú eres mi Padre Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Yo soy tu Hijo Y tú eres mi Padre Yo soy, yo soy, yo soy Yo soy tu Hijo Y tú eres mi Padre Mi Padre No soy un huérfano Tengo a tu Espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy, yo soy No soy, completo estoy Completo estoy No soy huérfano No soy huérfano No soy huérfano Tengo a tu Espíritu Tengo a tu Espíritu Llevo la muestra de tu amor Tengo a tu Espíritu Tengo a tu Espíritu Te saluto Tengo a tu Espíritu Tengo a tu Espíritu Tengo a tu Espíritu Te saluto Llevo la muestra Y followed Chanté Te saluto De mambre En la cruz Me diste vida eterna por amor Pagaste con tu vida mi valor Maravillosa sangre del Salvador Ahora al fin Puedo decir que pertenezco a ti Me adotaste para recibir Tu eternidad aquí dentro de mí Clamamos Abba Padre 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 Te llama mi corazón Vamos todos Te llamamos Abba Padre 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 Me adoptaste para recibir Tu eternidad aquí dentro de mí Y por cuanto todos nosotros somos hijos Dios envió a nuestros corazones El Espíritu de su Hijo El cual clama Abba Padre El cual está clamando dentro de nosotros Abba Padre te necesitamos Por eso ya ninguno de nosotros somos esclavos Y si no somos esclavos Es porque somos hijos de Dios Y somos herederos de Dios Por medio de Cristo Jesús nuestro Señor Somos herederos de su reino Por eso todos juntos vamos a entonar esta canción Y vamos a clamar Abba Padre 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 Mi corazón Abba Padre Y la corriente intentó llevarme Fui contra ella Y sus mareas no pudieron ahogarme Permanecí anclado en Ti, en Ti Incomovible mi castillo fuiste, Jesús Cántalo conmigo Aguas vendrán, mas no apagarán En mí Tu fuego, yo te amo Dios Aguas vendrán, mas no apagarán En mí Tu fuego, yo te amo Dios Yo te amo Dios Fui perseguido Y la corriente intentó llevarme Fui contra ella Y sus mareas no pudieron ahogarme Te amo Dios Hermanecí anclado en Ti, en Ti Incomovible mi castillo fuiste, Jesús Jesús Alguas vendrán Mas no apagarán En mí tu fuego Yo te amo Dios Alguas vendrán Mas no apagarán En mí tu fuego Yo te amo Dios Yo te amo Dios Dios fuerza infinita Tus ojos de fuego me guían Rey del universo Rey del universo No importa que pase te encuentro 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 Oh 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 Más no apagarás en mi tu fuego Yo te amo Dios Yo te amo Dios Llevante tus manos Porque el fuego de Dios se va a encender Se va a encender Yo te amo Dios Yo te amo Dios Díselo a él Más no apagarás en mi tu fuego Yo te amo Dios ¿Cuántas aguas han querido venir a ahogar lo que Dios dijo de ti? Aguas con nombre de depresión, aguas con nombre de desánimo, aguas con nombre de tristeza, de dolor Señor escúchame bien Amén Cuando te impuse las manos Porque el Espíritu, escucha bien El Espíritu que Dios nos ha dado Amén No nos hace cobaldes Sino que Él es para nosotros Fuente de poder Fuente de amor Fuente de amor Amén Y dominio propio Amén Por eso en esta noche Levanta tus manos Y declara conmigo Y declara conmigo Que el fuego por Dios se va a encender Amén Se encienden ministerios Se encienden Se encienden dones Se encienden talentos Se encienden talentos Que por mucho tiempo las aguas se han querido apagar Hoy Se encienden Lo creemos Lo creemos Se encienden Amén Así que no vamos a ser la generación que se dejó apagar Vamos a ser la generación que levanta la torcha por encima de las aguas Lo creemos Decláralo conmigo Y grítalo con todo tu ser Vamos Fuego por Dios Fuego por Dios Fuego por Dios Grítalo Fuego por Dios 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 Me creemos Que se fiel de fuego ¡Fuego! ¡Por Dios! ¡Fuego! ¡Por Dios! ¡Fuego! ¡Por Dios! ¡Fuego! 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 ¡Aguas vendrán, más no apagarán! ¡En mí! ¡En mí! ¡En mí tu sueño! ¡Fuego! ¡Yo te amo, Dios! ¡Aguas vendrán, más no apagarán! ¡En mí tu sueño! ¡Yo te amo, Dios! ¡Yo te amo! ¡Fuego! 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 ¡Amén! Es el monte santo de Dios. Es el lugar de encuentro perfecto. Es donde uno sube con mucho esfuerzo, pero no vuelves igual. Yo no sé cómo tú logras imaginar ese lugar, pero nosotros lo imaginamos como un enorme jardín de luz, donde está nuestra esperanza viva en Cristo Jesús. Así que en esta noche, yo quiero que cada uno de ustedes encienda una luz y hagamos de este lugar los jardines del Padre. Tu luz y verdad señalaron el camino. Al lugar donde vives, donde nada hace daño. Vamos, enciende una luz en esta noche. Tu corazón no se mide, no puede ocultarse. Tiene millones de habitaciones, donde nos llamaste a descansar. Magnífico, asombroso, glorioso y admirable Dios. En este monte santo enterré mi corazón. Espíritu Santo, eres mi fiel consejero. Dile tu persona tan sensible. Tu persona tan sensible. Tu persona tan sensible. Tu hermosura inexplicable. Tu corazón es mi escondite. Tiene nuestro lugar de encuentro. Tiene millones de habitaciones, donde nos llamaste a descansar. Oh, magnífico, asombroso, glorioso y admirable Dios. Bueno, poderoso. En este monte santo enterré mi corazón. En este monte santo enteré mi corazón. En este monte santo enteré mi corazón. En este monte santo enteré mi corazón. Descanso en los jardines que hiciste para mí. Llegó la primavera, yo tengo tu presencia. Descanso en los jardines que hiciste para mí. Llegó la primavera, yo tengo tu presencia. Descanso en los jardines que hiciste para mí. Llegó la primavera, yo tengo tu presencia. Magnífico, asombroso, glorioso. Y admirable y admirable Dios. Bueno, poderoso. En este monte santo enterré mi corazón. Magnífico, a mí, mi corazón. Corremos a un encuentro en tu jardín. Traigo mi debilidad, mi corazón, mi voluntad Lo rido todo a ti, en este monte santo lo enteré Magnífico, asombroso, glorioso y admirable Dios Bueno, poderoso, en este monte santo enterré mi corazón En este monte santo enterré mi corazón En este monte santo enterré mi corazón Gracias Jesús Frente a tu puerta estoy Busco tu corazón Ven a mis brazos hoy Cansado estás, lo sé Ya para de correr Tu hogar está en mí Estoy aquí, cercano a ti Cuánto te atreves a creer en este amor Ya no hay temor Tu fuerza soy Danzaremos en las olas en medio del mar Pon tu mirada aquí El camino abierto está Yo lo hice para ti Solo por ti Solo por ti Tu pasado muerto está Todo empieza a sanar Hago todo nuevo en ti Mírame hacerlo Yo estoy aquí Cercano a ti Cercano a ti Cercano a ti Cercano a ti Cuánto te atreves a creer en este amor Cuánto te atreves a creer en este amor Ya no hay temor Tu fuerza soy Danzaremos en las olas en medio del mar Danzaremos en las olas en medio del mar Hice cada estrella por ti Para que te fijes en mí Todo esto es para ti Mi obra maestra eres tú Mi razón de cantar eres tú Esta es mi canción por ti Hice cada estrella por ti Hice cada estrella por ti Hice cada estrella por ti Para que te fijes en mí Hice cada estrella por ti Por ti Estoy aquí Cercado a ti Cuando te atreves a creer en este amor Ya no hay temor Tu fuerza soy Por su fuerza Danzaremos en las olas en medio del mar Danzaremos en las olas en medio del mar En las olas en medio del mar Que te bendiga Y haga resplandecer Su rostro sobre ti Que ponga en ti su mirada Y te dé paz Y te dé paz Dios Padre Amén 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 Que su gracia esté contigo hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que su gracia esté contigo hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que su gracia esté contigo hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que su gracia esté contigo hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te siga su presencia adelante y a tu diestra Que te envuelva y te llene Él es por ti, él es por ti De mañana y de noche En tu entrada y tu salida En tu llanto y alegría está contigo, está contigo Yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor Planes de bien y no de mal A fin de darles un futuro y una esperanza Cree, yo soy poderoso Cree, yo peleo tus batallas Vamos, cree, yo vencí la enfermedad Yo te guardo y te libro Yo te sano, estoy contigo Yo te amo, no te suelto Recibe mi bendición por medio de Jesús Amén, 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 amén Amén, amén, amén Y su gracia esté contigo hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Y su gracia esté contigo hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos De tu vida, su presencia adelante y a tu tierra Que te envuelva y te llene Él es por ti, él es por ti De mañana y de noche En tu entrada y tu salida Y tu canto y alegría Está contigo, está contigo Amén, amén, amén ¿Están listos? Para que el fuego por Dios Se encienda por completo Siento que libre soy Danzando en tu presencia Mi alma grita Mi alma grita Que tu amor está tan cerca La luz que brilla aquí Disipa las hielas Son los hijos de Dios Que hoy se manifiestan Dilo Y nada callará Y nada callará Nuestra voz Su sangre es suficiente razón Jesús me inspiran Jesús me inspiran Me da la vida Gritamos con pasión El fuego se encendió Se encendió Se encendió Gritamos con pasión El fuego se encendió La luz que se encendió La luz que brilla aquí La luz que brilla aquí Disipa las tinieblas Amén Son los hijos de Dios Son los hijos de Dios Son los hijos de Dios Que hoy se manifiestan Y nada callará Nuestra voz Su sangre es suficiente razón Jesús me inspiran Jesús me inspiran Me da la vida Gritamos con pasión El fuego se encendió Vamos en la cuenta de tres saltamos Porque cuando el fuego se enciende Se vuelve la tristeza en todo Gritamos con pasión Un, dos, tres Se encendió Se encendió Gritamos con pasión El fuego se encendió El fuego se encendió Gritamos con pasión El fuego se encendió Gritamos con pasión El fuego se encendió Gritamos, gritamos con pasión El fuego se encendió, gritamos con pasión El fuego se encendió Cantamos, bailamos, celebramos lo que somos Hoy soy canción, soy color El reflejo del Hijo de Dios No cambio mi esencia, soy la luz que brilla Tengo tu presencia que me da mi libertad Soy feliz con su amor, no se trata de emoción Él es vida, él es vida Estoy loco por sus, no lo puedo controlar Por el canto, por él Cantamos, bailamos, celebramos lo que somos Hoy soy canción, soy color El reflejo del Hijo de Dios Cantamos No encuentro otra forma de poder expresar Lo que llevo dentro Es fuego Es fuego que quema Soy feliz con su amor, no se trata de emoción Él es vida, él es vida Estoy loco por Jesús, no lo puedo controlar Por el canto, por el canto Por el canto, por el canto Bailamos, celebramos lo que somos Hoy soy canción, soy color En el reflejo del Hijo de Dios Cantamos 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 Todo el mundo Vamos juntos A celebrar Que somos hijos de Dios Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Cantamos Cantamos Bailamos Celebramos Celebramos lo que somos Hoy soy canción, soy color El reflejo del Hijo de Dios Cantamos Bailamos Celebramos lo que somos Hoy soy canción, soy color El reflejo del Hijo de Dios Cantamos Cantamos Gracias Voy caminando al destino que se ha hablado Me ha guiado y he escuchado tu voz Muy confiado, me atreví, estoy seguro Me ha hecho fuerte y valiente Dios, de tu mano estoy seguro Que no hay nada mejor Me has robado el corazón Me has robado el corazón Estoy enamorado Has cambiado todo lo que soy Y sigo entregando Derramándome en adoración Has llamado mi atención Me has robado el corazón Me has robado el corazón Has llamado mi atención Me has robado el corazón Soy lo que de tu boca has dicho Y aunque muchos me critiquen soy un hijo de Dios No vivo de aprobaciones ni rumores Yo sé bien quién me define Dios, tú me amas tanto que me has dado nombre y protección Me has robado el corazón 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 Estoy enamorado Has cambiado todo lo que soy Y sigo entregando Derramándome en adoración Oh, 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 oh Has llamado mi atención Me has robado el corazón 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 Estoy enamorado, has cambiado todo lo que soy Y sigo entregando, derramándome en adoración Has llamado mi atención Me has robado el corazón Me has robado el corazón Has llamado mi atención Me has robado el corazón Gigante del cielo Borras de mi temor Se van mis miedos Al escuchar tu voz Tú no llevas una lista de mis faltas Desolvidaste y hoy están en lo profundo del mar No hubo castigo, sino atención No hubo desiertos, sino protección No me descartaste, solo me diste amor Ya no hay más vacíos Lo llenas de todo Gigante del cielo Tú no llevas una lista de mis faltas Los olvidaste y hoy están en lo profundo del mar No hubo castigo, sino atención No hubo castigo, sino atención No hubo desiertos, sino protección No me descartaste, sino atención No me descartaste, solo me diste amor No me descartaste, solo me diste amor No me descartaste, solo me diste amor Ya no hay más vacíos Lo llenas de todo No me descartaste, yo estaba en lo profundo del mar No Hubo desiertos, sino protección No hubo desiertos, sino protección No me descartaste, solo me diste amor Ya no hay más vacíos Y lo llenas de todo Un rumbo castiga Sino atención No hubo desiertos Sino protección No me descartaste Solo me diste amor Ya no hay más vacíos Lo llenas de todo No hubo castigo Sino atención No hubo desiertos Sino protección No me descartaste Solo me diste amor Ya no hay más vacíos Lo llenas de todo Lo llenas de todo Lo llenas de todo Oh, 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 oh He puesto la mirada en Él, Jesús me da pasión y fe He decidido ir por más Correré allá, santo lugar Abriste las puertas, puedo entrar A la experiencia de lo sobrenatural Estando aquí, te puedo sentir Tú remueves todo dentro de mí Soy tu hijo y ahora puedo ver Lo sobrenatural Lo sobrenatural Lo sobrenatural Lo sobrenatural Abrió el mar Tormentas con su voz cayó He puesto la mirada en Él, Jesús me da pasión y fe He decidido ir por más Correré allá, santo lugar Abriste las puertas, puedo entrar A la experiencia de lo sobrenatural Estando aquí, te puedo sentir Tú remueves todo dentro de mí Soy tu hijo y ahora puedo ver Lo sobrenatural Lo sobrenatural Lo sobrenatural Lo sobrenatural No obsedyatural Local O import 모든 No olvidate Pero no, no son las cosas No, no son las cosas No, no son las cosas Abriste mis ojos Veo más allá Rompe estas barreras y entro a Lo sobrenatural Lo sobrenatural Lo sobrenatural Lo sobrenatural